Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a este mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina, Miguel Itor, y hoy vamos a hacer una lectura de esta fotografía que seguro que conoces. Que seguro estoy que sabes de quién es, de Cartier-Bresson. A todos nos gusta Cartier-Bresson. ¿Está preparado? Vamos a por ello. Pero antes de empezar, déjame recordarte que en Miguel Itor Street Photography and Workshops nos hemos dedicado a crear un puente entre tus emociones y el arte visual de la fotografía callejera. Ofrecemos cursos meticulosamente diseñados para aprender a observar con otra perspectiva, descubrir la belleza en lo cotidiano y a plasmar historia en cada disparo. Nuestros talleres son ideales tanto para aquellos que están dando sus primeros pasos en este bonito arte de observar las calles como para aquellos que están ya a un nivel más avanzado y quieren desarrollar una mirada más profunda y personal. Además, ofrecemos un espacio para la revisión de fotografía, para hacer una crítica constructiva de tu forma de fotografiar. También revisamos porfolios, revisamos series, revisamos tu trabajo. Y eso va a hacer que aprendas no solo a fotografiar y a observar de manera distinta, sino que también vas a aprender a hacer una lectura fotográfica, que es lo que vamos a hacer hoy en este vídeo. ¿Estás preparado? Pues vamos a por ello. Vamos a lo que nos interesa del día de hoy, que es esta fotografía, este pedazo de fotografía de Cartier-Bresson. Ya sabes tú que Cartier-Bresson fue un maestro de la captura del momento decisivo, que es lo que más me gusta a mí de la fotografía, el momento decisivo. Yo eso de fotografiar pósters no los llevo nada bien. Pero los momentos decisivos sí que me gustan mucho, mucho, mucho. No digo que los pósters estén mal, digo que a mí me gustan los momentos decisivos. Y Cartier-Bresson fue un pionero en esto, del fotoperiodismo y de capturar estos momentos decisivos, que tantos, por menos a mí, me gustan. Bueno, ya sabes que también fue cofundador de la agencia Magnum Fotos, y a lo largo de su carrera, pues ha sabido capturar la esencia de la vida cotidiana en todo el santo mundo, y que le ha llevado a tener exposiciones en numerosos países, ¿vale? Muchos premios, mucho reconocimiento, y vamos, que es Cartier-Bresson, ¿qué quieres que te diga? Vamos a ver la fotografía, ¿vale? Que es a lo que estamos aquí. Vamos a coger el rotulador rojo como siempre, y vamos a ver primero los detalles de la fotografía. ¿Qué detalles tiene esta fotografía? Bueno, no tiene título, pero es una fotografía hecha en Madrid en el año 1933. 193, ojo, ya ha llovido. Y bueno, pues como ves en la fotografía, bueno, vamos por partes, vamos a ver el análisis técnico, ¿vale? Al revisar así la imagen a primera vista, yo, yo, Miguel Marina, el Menda Lerenda, lo que veo es que hay ciertos puntos de interés, ¿no? Un punto de interés, que es el primer plano, que son los chavales, la chavalada aquí. El segundo punto de interés, y creo que es el más importante, aquí este señor, junto con los otros individuos que tenemos aquí detrás. Y luego, como tercer punto de interés, están todas las ventanas esta. Me encanta, ya sabes tú, que a mí me encanta cuando la fotografía se cierra con un plano fijo. Así no hay más trastos que no se suciera la fotografía. Vale, pues eso es lo que vemos en la fotografía y vamos a ver cómo nos movemos por la imagen, ¿no? Bueno, pues yo creo que podemos empezar, que si echas así el primer vistazo aquí a la fotografía, lo primero que nos llama la atención es la chavalada, ¿no? Eso es lo primero que nos llama la atención. Y luego, pues después de la chavalada, pues nos dirigimos al sombrero, que es que, al sombrero del señor este, que es que llama bastante la atención. Y luego, pues bueno, como te he comentado antes, sin análisis técnico, pues luego al final, pues vamos aquí a todos los ventrales. ¿Cuál es el punto de interés principal? ¿Vale? Ahora, en la lectura siempre me gusta entender quién es el punto principal de interés. La chavalada, el niño este con cara de travieso, este es un cabroncete. Eso, este es un cabroncete. ¿Puede ser un punto de interés principal? Sí, pero yo creo que el que más llama la atención en esta fotografía es el señor, Don Rodrigo. Vamos a llamarle Don Rodrigo, porque se parece a uno de mi pueblo que le decíamos Don Rodrigo. Creo que es el punto de interés de la fotografía. No sé si es por su vestimenta, por su corpachón, por la forma de llevar los pantalones, que se lo pone justamente debajo del pecho. Pero, bueno, a mí me llama más la atención el señor, ¿vale? Y bueno, vamos a ver si luego de ese punto de interés nuestra mirada se dirige hacia otro punto de interés. Y evidentemente van ahí a continuación los niños. Esto es lo que veo yo. Yo veo esta fotografía y primero me fijo en el señor. Me fijo en los niños, pero luego voy al señor y creo que es más importante. Y luego ya recorro aquí con toda la chavala. ¿Tiene alguna comunicación entre ellos? Vamos a verlo un poquito más tarde. Seguimos con la división del encuadre. ¿Cuántos planos diferentes hay? Y si hay alguna división, tanto vertical o horizontal, en la cual haya otra fotografía dentro de esa fotografía. No hay división vertical, no hay división horizontal, pero sí que tenemos una división por planos, que el primer plano evidentemente son la chavalada, el segundo plano es Don Rodrigo y el tercer plano los señores que están detrás de Don Rodrigo. Esa es la división del encuadre que veo yo aquí en esta fotografía. Sí, sí. Y ahora dentro de esta división del encuadre me gusta saber si encuentro algún tipo de geometría o simetría. Simetría, pues no hay. Habrá gente que dice, sí, sí que hay simetría, porque los niños hacen aquí esta forma de triángulo y demás, y es simétrico en los dos lados. Vale, pues su opinión. Yo no veo simetría aquí. Geometría, evidentemente, todas las ventanas que tenemos aquí, más el sombrero de Don Rodrigo, nos crea esa geometría. Y dentro de esta geometría o de este punto para hacer la lectura de nuestra fotografía, me gusta saber si hay equilibrio entre los elementos dispuestos. Evidentemente están todos dispersos por la fotografía y eso hace que haya un buen balance, un buen peso en ambos lados y que no se caiga la fotografía por ningún lado. Que ojo, no pasa nada porque se caiga por algún lado la fotografía. No pasa absolutamente nada, pero el equilibrio pues como que va a ayudar al espectador a entender un poco más la fotografía. Y sí, bueno, pues está muy equilibrada, ¿no? Tanto por las ventanas que están ahí como... Me parece que están salpicadas como también los chavales que están salpicados. Hay un montón de chavales aquí. Y bueno, pues sí, este... Bueno, pero sí que nos habla de elementos cotidianos, capturado, comprensión y equilibrio visual. Me gusta también meter de vez en cuando en mi lectura fotográfica la ley Gestalt. Vamos a hablar de la ley Gestalt poco a poco, ¿vale? No quiero hacer el típico vídeo que hay ya en internet. Hay muchísimos y todos son muy buenos, ¿eh? Quiero explicarlo con fotografías. Creo que la ley Gestalt, que como te he comentado, vamos a hablar de esto un poquito más adelante en ciertos vídeos, creo que tenemos mucha proximidad y similitud. Similitud, evidentemente, porque, bueno, ahí están los puntos de las ventanas, ¿no? Con las cabezas y el sombrero hay mucha similitud y proximidad porque parece que están todos juntos, ¿vale? Pero la similitud es la que más me llama la atención. La similitud de las ventanas con las ventanas y con las cabelleras de la muchachada y el gorro de Don Rodrigo, ¿vale? Y, bueno, pues sí que hay proximidad también, como te he comentado antes, porque parece que están todos juntos. Sabes que muchas veces hay gente en un lado de la fotografía, en la otra, y hay más gente... Y luego hay una persona solo, pues un poquito más descuidado que está en otro lado, pues eso al final como que nos supone lejanía. No hay proximidad, ¿vale? Pues, bueno, aquí está todo bastante junto. Después del punto de ley de Gestalt, me gusta ver la profundidad y el plano. Y, bueno, pues vemos que la profundidad es amplia y porque tenemos todos en foco realmente, menos este chaval que está en un movimiento que parece que está un poquito desenfocado. Creo que está en foco prácticamente todo el mundo aquí en la fotografía, tanto el chaval el rebeldito este que hemos dicho, ¿sabes? Como la última ventana. Y no se ve un desenfoque notable y el plano se cierra con una pared blanca que, ¿sabes? Que me encanta cerrar el plano con una pared. Así nos evitamos ciertos ruidos. Porque cuando se dispara en blanco y negro, ya sabes tú que los árboles molestan, que los edificios molestan, que los coches molestan, porque al final es más ruido que tenemos en nuestra fotografía. Ojo, no digo que esté mal, porque ya hablaremos en nuestro curso de fotografía nivel 3 como las fotografías de Lee Friedlander, una fotografía súper agarrada, es tan genial el no cerrar el plano con una pared. Pero a mí me encanta cerrar el plano con una pared. Y aquí pues lo que vemos es que lo ha cerrado y bueno, pues al final nos sirve como un telón, ¿no? Para... una pared en blanco, nunca mejor dicho, para poner lo que queramos en nuestro lienzo. La intención del fotógrafo. ¿Qué es lo que estaba buscando Cartier-Bresson? Ya sabes que es muy subjetivo, pero probablemente se sintió atraído por la interacción de los niños, que también están jugando algo, gracias a este chaval que está en movimiento, que está mirando aquí algo, porque todos saben lo que están jugando. Creo que le llamó la atención los chavales, más la pared. Seguramente también, porque hablamos de Cartier-Bresson y este tipo observaba de manera sensacional, seguramente vio a Don Rodrigo aparecer por aquí y dice, coño, pues a este sí que le voy a hacer una foto en todo el GP todo este que tiene Don Rodrigo. Y se la hizo. Le llamó la atención, pues eso, pues los niños que estaban jugando y sobre todo la pared. Este señor era un maestro y sabía que una pared en blanco con ventanas negras fotografiado en blanco y negro pues siempre da contraste y como que llama la atención a cualquiera que visualiza la fotografía. Creo que era eso. Y bueno, pues seguramente quería capturar ese momento de la vida cotidiana en este momento y bueno, pues la justa posición, vamos a llamarlo así, de la inocencia de los chavales con la seriedad de Don Rodrigo. Porque dime tú a mí que Don Rodrigo no parece ser. Elementos visuales. Otro de nuestros puntos para hacer una lectura fotográfica. Bueno, pues a mí, a mí, al Menda Lerenda, me llaman la atención las expresiones y posturas de los niños, ¿no? Porque están mirando en cámara. Que eso me gusta también que haya gente que mire en cámara porque hace más protagonista también al fotógrafo. Como que el fotógrafo también está ahí. Pues tenemos a estos niños que están mirando a la cámara, esa postura que tienen, que es un poquito más indiferente a la que tiene Don Rodrigo. Y bueno, pues sí, la imagen captura un instante lleno de vida, ¿no? Con la atmósfera que refleja tanto la ligereza de la niñez, ¿no? Pues como la seriedad de los niños. Y luego, evidentemente, pues, el detalle del embellecedor, ¿no? Como decía un amigo Álvaro que vino a un taller conmigo a Filipinas, el embellecedor de las ventanas. Por cierto, la lectura de la imagen, la imagen, bueno, pues si la leemos de izquierda a derecha, bueno, pues partimos desde este niño por todos los chavales, todas las chavaladas. Luego iríamos a este señor y luego ya acabaríamos con todo el fondo. Nos da ritmo, ¿no? Esto al final de visualización, ¿no? ¿Verdad? Porque al final, si queremos ver todos los sujetos o todos los detalles que tiene esta fotografía, al final vamos a pasar un buen rato mirando esta fotografía, viendo expresiones, viendo emociones, viendo sujetos y viendo puntos de interés y detalles que tiene esta fotografía. Que ojo, lo que queremos nosotros como fotógrafos es que cualquiera que vea nuestra fotografía esté un rato mirándola. No quiero que se queden así. ¿Qué foto más bonita? Mis fotos no son bonitas, son interesantes. Eso, díselo a cualquiera que vea tus fotografías. Como te digan que tu foto es bonita, mándales a hacer puñetas. Mis fotos no son bonitas. ¿Qué cojones van a ser bonitas? La foto bonita es una foto de Marte. No fotografío Marte, yo fotografío la vida. La iluminación, otro de nuestros puntos, a la hora de hacer lectura fotográfica y hora del día, pues bueno, debe ser mediodía, una tarde, la luz es fuerte, hay un buen contraste entre luz, sombra, es fuerte aquí la luz. Fíjate como las sombras que tienen las chavaladas, ¿sabes? Pues bueno, como que no se difumina la sombra, no se aprecia realmente bien las caras que tiene porque la luz es muy fuerte. Fíjate aquí la cara de Don Rodrigo, le cae en todo el solazo, le cae en todo el gorrazo y le esconde la cara. Así que la luz es fuerte y bueno, pues me gusta tener en cuenta en qué momento hizo la luz para más o menos pensar qué velocidad utilizó el señor. La velocidad, pues no es muy rápida porque este niño parece que está un poquito, no sé si está fuera de foco o es que está en movimiento. No lo sé, no lo sé, no lo sé qué velocidad, pero seguramente algo más del 60 tuvo que disparar, pero no lo tengo claro. Esto siempre es muy subjetivo, no sabemos realmente qué velocidad, al igual que ahora que vamos a hablar de la profundidad, pues no sabemos a qué distancia. Se dice que Cartier-Bresson no recortaba sus fotos. Se dice. Ya veremos. La velocidad de obturación, bueno, la que te he comentado y la lente, evidentemente, la lente que he utilizado al señor Cartier-Bresson era un 50 milímetros siempre. Geometría de los puntos de interés, pues no forman un patrón, como te he comentado, no forman un patrón geométrico, obvio, pero a la disposición de los niños y el adulto podrían insinuar un triángulo, ¿vale? Pues sí que puede insinuar un triángulo. Ahí va, vaya líneas que me haces, Miguel, ¿vale? Pues sí que puede insinuar un triángulo, que bueno, ya sabes tú que tanto los números impares como los triángulos si lo dispones bien en tu fotografía final, hace que la gente pase más tiempo en tu fotografía, que es lo que más queremos. Eso te lo voy a explicar en siguientes vídeos o en el curso también lo explicamos esto. La distancia de la fotografía, bueno, si disparo con un 50 milímetros, si tenemos aquí estos chicos cerca, si tenemos, hay distancia entre ellos, me atrevería a decir que son 6 metros. 6 metros, de 5 a 6 metros, con un 50 milímetros, de 5 a 6 metros, porque, te comento por qué lo digo yo así porque yo disparo a 2, 3 metros, con un 28 y es lo que conseguiría yo 2, 3 metros, así que más o menos el doble, pues 6 metros. 6 metros. Me confundo en 25 centímetros. Justa posición y contraste. La justa posición entre la inocencia que te he comentado antes de los niños que están jugando y demás, que están a su rollo con la seriedad que tiene aquí Don Rodrigo. Yo creo que es narrativo y es emocional ver aquí a los chavales con Don Rodrigo. Y bueno, pues captura momento, no sé si decir decisivo, pero bueno, transmite emoción y evoca sobre todo una respuesta al espectador. ¿Contraste entre sujetos y objetos? Pues exactamente lo mismo, el contraste de los niños que están jugando con la seriedad del señor y sobre todo el contraste que tienen las ventanas con las cabelleras y el sombrero de Don Rodrigo como hemos comentado antes. Se contrasta entre sujetos y objetos. Otro de lo que más me gusta hablar cuando hacemos una lectura fotográfica es la expresión de los puntos de interés. ¿Qué expresión tienen los puntos de interés aquí? Eso es muy importante. Recuerda que cuando veas a alguien haciendo un gesto en la calle ese tipo es fotografiable porque seguramente el tipo que esté a su lado no esté haciendo ese gesto y eso al final puede contrastar. Pues contraste esta expresión que tenemos bueno pues tenemos la expresión de estos niños que se están divirtiendo este tiene una cara de que no veas este está pendiente este está su bola este está despistado la seriedad me gusta ver esta expresión porque cada uno tiene una expresión y contrastan entre ellas que importante es capturar las expresiones de nuestros puntos de interés y la comunicación entre los puntos de interés pues bueno pues yo creo que hay una desconexión entre los puntos de interés hay contraste entre ellos pues sí por la edad y por lo que están haciendo pero que hay una desconexión no hay una comunicación no están interactuando los unos con los otros y bueno son dos mundos totalmente distintos el hombre va a su rollo ir a trabajar o a su casa a comer pescado con doña Margarita y los niños que están jugando y luego el perfil del sujeto principal bueno pues el perfil del sujeto principal que es don Arturo don Rodrigo como he dicho da impresión de estar absorto en sus pensamientos el hombre sus preocupaciones pues ya te digo que va a cenar con doña Margarita y ya está es el perfil del sujeto principal y bueno las tonalidades pues bueno es una fotografía evidentemente en blanco y negro y gracias a la luz del día pues hay bastantes contrastes que tenemos aquí y bueno pues hay una rica gama de grises como vemos tenemos blancos profundos que lo veremos por aquí y hay negros profundos pasando por varias tonalidades de grises que también eso nos da contraste y nos crea narrativa conclusión este es el análisis que nos permite apreciar esta fotografía de Cartier-Bresson hecha en Madrid en el año 1933 una pedazo de fotografía bueno es decir tampoco es para tanto esta fotografía cogete una cámara en el año 1933 ya de esta fotografía amigo esto es lo que hemos leído hoy en esta fotografía espero que te haya gustado el vídeo recuerda darle un like compartirlo con todos aquellos a que les haya interesado o que les pueda interesar y ya está y recuerda que Miguelito Street Photography and Workshops pues nos dedicamos a leer fotografías y a enseñarte a observar mejor muchas gracias por estar aquí recuerda ser selectivo ser creativo y ser un poco provocativo con tus imágenes y ya sabes lo que te voy a decir a darle duro